47 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, estamos ya casi sobre cierre, pero no antes sin ir de compras de vuelta. Vamos a irnos de compras, acá vino, él dice que quiere comprar también, Roberto Antonio Pérez Aguayo está acá del otro lado, dice que va a comprar también en Tupí. Gaby, ¿qué le vamos a ofrecer a Roberto que está acá con nosotros? Bueno y miren lo que son estas vidrieras para Roberto si es que necesita, ¿verdad? Es una locura, es una mezcla entre paraíso y tortura, ¿verdad? Porque tortura, ¿por qué? Porque yo al menos quiero todo lo que hay acá y todo lo que vemos acá, de hecho Yara nos va a hacer el favor de abrir la vidriera para poder mostrar mejor lo que son estos termitos que están de última moda Yara y que son súper prácticos también. Claro que sí, de vuelta aquí con ustedes y queremos mostrar realmente las cantidades de opciones que tenemos de la marca Bubba y Contigo para bebidas frías, para bebidas calientes también y que te acompañen en tu día a día porque te ayudan a mantenerte hidratado por supuesto. Ya sabemos que tomar agua también es salud, así que con esto lo podemos hacer, agua y otras bebidas ahora acaba de resaltar, así es que ya tenés aquí opciones para que puedas ver cuál es el que más te gusta, cuál es el que más te conviene y cuál es el que se ajusta también a tus necesidades. Tenemos en promoción hoy durante el horario del programa uno de estos convitos que ya te incluye el termo y además de eso el vaso cervecero, así los dos juntitos ya en tres cuotas de 88 mil guaraníes nada más. Así es que súper económico, súper fácil de adquirirlo, ya sabes que si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién a los 30 días, así que ni necesitas entrega inicial si ya sos cliente de Tupi en tres cuotas de 88 mil guaraníes. Ya te llevas este convito espectacular de la marca Bubba y Contigo, Bubba mejor dicho, y mañana tenemos grabado láser también aquí en el salón de ventas de Tupi para productos Bubba y Contigo. Te podemos personalizar, te podemos colocar el nombre y el apellido, súper fácil, súper rápido y ya te lo llevas esto así feliz, contento porque es para tu día a día y se adapta realmente a cada necesidad, a cada opción, a cada situación que tengas. Bueno, ideal, entonces ya tenés el termito para el día a día, para hidratarte con el agua y bueno, de noche si querés cambiar para otra bebida, ¿verdad? Ya tenés también tu vaso. Así mismo y aparte de eso ya te combina, así que completito el combo lo puedes tener en color lila, lo puedes tener en color rosado, en color verde, en color azul. Y súper fácil, súper rápido, ya nos mostraba también tu visita las otras opciones que tenemos porque tenemos de distintos litrajes. Tenemos a partir de 449 ml y ya vamos hasta el termo grande que es de 1.2 litros también y en todos los colores que te imaginas, en todas las formas, todos los tamaños también. Todos, todos, todos estos termitos si vos los adquirís entre hoy y mañana puedes tener el grabado de tu nombre y apellido totalmente gratuito aquí en el salón de ventas de Tupí. Así es que te invitamos porque esto va todo el día de mañana y este combito genial lo puedes adquirir hoy en ese precio increíble que te acabo de comentar. Genial, entonces hay para todos los gustos y ahora Valeria, así que para quien sea, para regalarte o para regalar, ¿por qué no verdad? Entonces ya saben, tienen que aprovechar, mañana ya incluye el grabado también, así que hay que aprovechar. Bueno Valeria, comentanos hasta cuándo iba la promo Lila Maratón Jam. Por supuesto, así como los termitos buba, tenemos también otros beneficios increíbles para todos los clientes de Tupí. Y es la maratón de la marca que quiere la gente que va hasta el día de mañana de manera presencial, hasta mañana sábado tenés tiempo de aprovechar beneficios increíbles en la marca de calidad superior. En todo lo que es la línea de lavado, de secado, por supuesto también los televisores en todas las pulgadas con un sistema operativo super top que va a cuidar tu proceder cuando navegas en internet, cuando ingresas a las redes sociales. Se llama Linux y ese sistema operativo lo encontrás en todas nuestras TVs, así que es realmente muy recomendable para que puedas disfrutar de series, de películas, de ver el partido, ¿por qué no también? Así que te esperamos para que aproveches, para que disfrutes de los buenos precios de la marca Jam y por supuesto también te queremos recordar que tu primera cuota la pagas recién a los 30 días. Ahí está, entonces bueno compañeros, les recordamos a ustedes y por qué no también obviamente a la teleaudiencia que mañana es el día, mañana es el día de aprovechar todas las ofertas que ya nos comentaron acá las chicas de Tupí, juntamente con Tupicito y bueno, así que volvemos con ustedes, yo me quedo acá a escoger mi termito. Dale, elegí nomás ya, ponle ahí tu nombre Gaby, personaliza bien, buen fin de semana, gracias a la gente de Tupí. Hasta luego. Hasta luego.